Bueno, y continuamos en el Federal Modo Tarde con la compañera, con la grata compañía. Ahí se me cruzaron de Guillermo. ¿Cómo va Guillermo? ¿Qué decís? ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Es el viernes la aceleración que uno va buscando el fin de semana. Exactamente, exactamente. Está empezando a sufrir las consecuencias de la semana. Absolutamente. Dos referencias que acaba de dar nuestra compañera Marina. La primera es que es muy posible que estos datos también tengan el impacto de los test que no se cargaron ayer. No es para minimizar el número, pero hay que esperar la carga. Sobre todo vamos a tener que esperar hasta el martes de la próxima semana, porque sábado y domingo generalmente se conocen números que son por debajo de la media. hasta que no se consolide la próxima semana, no vamos a tener la idea acabada de cuánto está creciendo. Pero que está creciendo, está creciendo. Igualmente, claro, eso te iba a decir, los números son ya de alarma. Y efectivamente, sí, es el número más alto desde enero a estos días. Recordemos que 18 mil y pico de casos fue el pico mayor. Pero bueno, hay malas noticias en todas partes. Brasil hoy mismo acaba de romper el récord de muertes en un día, 3.500 muertes, casi 3.600 muertes en un día. ¿Esto por qué? Bueno, porque en Brasil no tienen dónde atender a la gente. Está saturado el sistema. Dicillanamente es así. Exactamente, el sistema de salud, las consecuencias de minimizar la pandemia. Pero la otra cuestión que está obviamente relacionada con esto es que Argentina ya recibió 5.200.000 dosis y que espera completar la semana próxima una partida suficiente como para seguir vacunando. Pero vamos a pedirle una opinión respecto de este escenario sanitario a la diputada provincial, junto por el cambio de la provincia de Buenos Aires, Maricel Echecóin, que está en videoconferencia. La saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes a ustedes y a la audiencia. Muchas gracias por la entrevista. Al contrario, agradecido a nosotros que disponga de estos minutos para atender nuestras requisitorias, legisladora. ¿Qué mirada tiene de la provincia de Buenos Aires de este escenario? Sí, primero me parece que es muy bueno resaltar que la recomendación del ANMAT de la posibilidad de que podamos empezar a vacunar con Sinopharm a los mayores de 60 años. Esto es importante para seguir cuidando a nuestros adultos mayores. Son días claves para el gobierno en cuanto va a tener que gestionar de una manera incluso más responsable, con mayor transparencia, a un ritmo mucho más alto, comunicando cada medida con seriedad y responsabilidad en un momento que, como bien ustedes están indicando, los datos están empezando a subir. Lamentablemente ya estamos finalizando el mes de marzo y las promesas en cuanto al presidente siguen sin cumplirse. Estamos entrando ya en abril, recién con 5 millones de vacunados, cuando nos habían dicho que en enero íbamos a tener a 10 millones de personas ya vacunadas. Y en el medio, obviamente, con los escándalos de las vacunas VIP, ¿no? En vez de estar priorizando a nuestros adultos mayores, aquellos que cuentan con patologías, con la necesidad de contar con la tranquilidad de una vacuna, empezamos a transitar un momento de, la verdad, de preocupación. Y nuevamente nos toca apelar a la responsabilidad individual de pedir que sigamos manteniendo la distancia social, el uso del barbijo, las cuestiones del cuidado y de la sanidad, de lavarnos las manos, usar alcohol. Pero vuelvo a decir, es necesario que vacunemos a un ritmo alto y que cada medida pueda ser explicada de una manera seria y responsable para llevar tranquilidad a una población que ya está agotada, incluso emocionalmente y económicamente después de un año y medio. El incumplimiento de la entrega de vacunas de los productores es mundial. ¿Ustedes qué sugieren para que la Argentina tenga un escenario distinto? Sí, principalmente uno lo que no ha contado en este tiempo es con la información en relación a por qué tuvimos obstáculos a la hora de negociar con otras empresas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Esa información pública no está al acceso. Podemos contar con otros países, incluso en la región, que cuentan con vacunas para poder atender a su población. La verdad que hoy estamos todos esperando a ver cuántas vacunas llegan en cada vuelo. ¿A qué países se refiere, legisladora? Perdón, no te escuché, perdóname. No, usted dice que otros países cuentan con vacunas. ¿A qué países se refiere? Por ejemplo, Chile, que incluso ahora está pasando también un momento de cuidado y de retroceso de algunas medidas, porque obviamente la población tiende a relajarse cuando está vacunada, pues esto requiere mucho la responsabilidad individual, siempre requiere mucho del compromiso nuestro de poder cuidarnos y cuidar a los que tenemos al lado, pero en el mundo hay experiencias de otros países que han podido contar con sus vacunas y poder acceder a un mercado que, como bien decís, está en una demanda alta de este insumo, esta vacuna. Sí, sí. Lo de Chile, usted lo pone en un plano de igualdad, digo, porque accedió a vacunas que otros países no quieren aplicarlas porque tienen el 50% de eficacia. Sí, yo no digo que sea un modelo a seguir. Lo que quiero decir es que es un país que tomó una decisión estratégica y que la llevó adelante. Nosotros terminamos solamente teniendo un tipo de vacuna, o incluso ahora, por suerte decía, la posibilidad de que la vacuna de origen chino pueda ser aplicada a mayores de 60, pero es como que no se cuenta con la información, ¿no? Uno puede leer lo que dicen en los diarios o lo que se dice en una conferencia de prensa, pero el acceso a la posibilidad de conocer y de poder saber cuál es el grado de vacunación que vamos a tener, si en enero nos habían dicho que era 10 millones y ahora estamos cerca de 5, cuándo se va a terminar de cumplir o no, digamos, contar con una información que nos permita entender y tener confiabilidad en lo que nos transmiten, y más que en el medio, digamos, que el proceso de vacunación ha sufrido lo que todos conocemos como las vacunas VIP, ¿no? Que muchos que la están necesitando todavía están esperando y otros que quizás no la necesitan con la urgencia terminaron siendo vacunados por o pertenecer a un partido o tener una idea política o... Bueno, lo que ya se ha leído harto en los diarios, ¿no? Eso es absolutamente repudiable, coincidimos con usted, pero también cuando uno ve la cuantificación puesta en dosis no cambia la ecuación de la distribución, aunque no debió haber sucedido. Le quiero preguntar respecto... Sí, no es justificativo. Sí, le quiero preguntar respecto del ritmo de vacunación en la provincia de Buenos Aires, que se lo pone como un ejemplo contrastante con la ciudad de Buenos Aires. No, la verdad que, mire, la ciudad de Buenos Aires ha tenido un esquema de vacunación muy organizado en base incluso a las vacunas que han ido recibiendo, han establecido sus propias escalas de prioridad y sobre eso no se han movido. La provincia de Buenos Aires es muy dispar, depende de cuál municipio se esté hablando, podemos encontrar pueblos con altos niveles de vacunación, porque son más pequeños, ¿no? que es lo que se puede ver en el conurbano, pero también muy cruzado con esto que decía de quienes han recibido la vacuna y quizás no les correspondía por la edad o por los factores de riesgo, que si bien significativamente no es un número considerable, no es justificativo. Si uno analiza los números de las edades de los vacunados en la provincia de Buenos Aires, el mayor porcentaje está por debajo de los de 60 años, lo cual ya de por sí habla de las prioridades. La cambio de tema, para preguntarle de los anuncios de aumento de costo de los servicios de Kicillof en la jornada de hoy, ¿ustedes consideran que es una medida adoptada en términos racionales, que no correspondía? ¿Qué observación inicial tienen? Primero, la observación inicial que puedo tener está en base a los dichos del propio gobernador, que es que no iba a haber aumento de los servicios públicos. Entonces, creo que lo primero que puedo resaltar es que se está desdiciendo y luego habrá que evaluar si es el momento de este impacto o no, porque ustedes saben que la crisis económica se hace sentir en los sectores, la falta de empleo o el miedo a perder tu trabajo. Entonces, la verdad que falta todavía la evaluación si es necesario ese aumento o no. Si me remito a las palabras de él, diría que el aumento no es necesario. Sí, el porcentaje, el 7%, ¿le parece que es un aumento moderado, alto? No, hay que, como yo decía, hay que hacer la evaluación. No suena a un aumento, digamos, considerable, pero vuelvo a decir, si uno se ata a los dichos, debería decir que este aumento no debe existir. Y finalmente, quiero preguntarle respecto de la fracasada sesión para tratar la prórroga de la ley de biocombustibles. ¿Cree que anida allí un interés de algún tipo que perjudica a unos y beneficia a otros? Sí, creo que principalmente, a ver, la falta de cuero del día de ayer en el Congreso Nacional para prorrogar esta ley de biocombustibles, que incluso para la provincia de ustedes es sumamente importante. Queda en evidencia que el discurso del presidente sobre el federalismo son palabras vacías. Hay media docena de provincias que apuestan al desarrollo de esta industria. Ustedes tienen una de las empresas más grandes del sector radicadas allí, que eso representa millones de pesos de inversión, generación de puestos de trabajo directo e indirecto en un momento difícil, ¿no?, que estamos transitando. Entonces, me parece que con la excusa de darle una prioridad a las pymes, estamos desincentivando la producción de un sector. También necesitamos que nuestras pymes y nuestras pequeñas y medianas empresas sean reactivadas para poder luego apostar al crecimiento de la economía. Pero, como lo decía nuestro legislador, presidente del bloque de diputados nacionales, parece ser que los intereses de algunos sectores se cruzan en el medio para que hoy no haya una prórroga de una ley sumamente necesaria para algunas provincias de nuestro país. Finalmente, le pido un bonus track respecto de la reparación pública con el libro, primero y ahora en diversas entrevistas del expresidente Mauricio Macri. ¿Se leyó el libro? Estoy leyendo por partes. Todavía no lo terminé. Es un libro sumamente interesante. Siempre poder leer a aquellos que han pasado por una experiencia de tamaña responsabilidad, que nos han gobernado, el poder comprender los procesos, la apertura que tiene el libro en algunos fragmentos. Incluso hay una parte que me resultó muy interesante, que es la semana posterior al resultado de las PASO, que me parece que es importante leer en cuanto a la psicología de los líderes. Y el expresidente tiene mucho que aportar, una experiencia, un gobierno, y es sumamente necesario en Juntos por el Cambio. Así que es un libro que espero terminarlo de leer pronto. ¿Y cree que tiene o ha hecho méritos para Un Segundo Tiempo? Yo no sé si el nombre del libro remite a Un Segundo Tiempo, ¿no? Creo que quizás esa es una lectura errónea. Sí me parece que él se pone en un lugar que es el de, si se quiere, como un nombre moderno del mentor, de la posibilidad de darles a otro el lugar en la Argentina que viene, y a partir de una experiencia que está puesta a disposición con sus aciertos y sus errores. Por lo cual creo que es un libro que muchos deberíamos leer en este sentido. Como decía, poder comprender la psicología de quienes nos gobiernan, que no son lugares fáciles y que además no es fácil reconocer los errores. Y reconocer los errores en términos de aprendizaje, ¿no? Que me parece que esto es uno también de los valores que tiene este libro. Bueno, legisladora, le agradezco mucho este contacto, ha sido muy amable. No, muchísimas gracias a ustedes, hasta luego. Bueno, el escenario que vamos a tener la semana próxima, Ezequiel, estaba pensando que también va a ser una semana típica desde el punto de vista de la secuencia estadística ligada con el coronavirus. Vamos a tener un par de días normales, puestos en términos de estadísticos, ¿no? El virus sigue actuando y todos somos contestes que está creciendo día a día la evolución de la cantidad de casos. Que sube o baje, es muy posible que mañana tengamos muchos menos que 12.000, pero estábamos en una meseta de 5, pasamos a una de 6, después a una de 7, ya a una de 8, y ahora uno presume que estamos en una de 9. Claro, la base salta. Exactamente, exactamente. Guillem, me quedaba pensando en esto del biocombustible, ¿no? Había notado algunos números, 54 empresas, 65.000 familias y 10 provincias, lo que afecta el tratamiento de esta ley tan importante para nuestro país. Pero bueno, será tema para seguir tratando y ver cómo avanza, ¿no? Yo tengo para mí que va a haber una prórroga de esta ley, que no se puede tratar contra el reloj una nueva ley, lo que sí a mí me parece que los urgidos de hoy por el tratamiento de la ley callaron ayer, porque una ley debe empezar a tratarse mucho tiempo antes, mucho tiempo antes, no dos días antes. Y me parece que no se promovió ese tratamiento por miedo a que cambiara el escenario. Y ahora contra el reloj, bueno, están todos viendo qué va a pasar. El escenario parecería una prórroga, parecería, digo, ¿no? Es que no da para otro margen que una prórroga, en qué condiciones, cómo va a ser esa prórroga, yo entiendo. Por otra parte, por otra parte, hay que decir que este gobierno le dio media sanción a la prórroga ya en el Senado, que está dominado por lo que muchos observan como el núcleo más duro del gobierno del kirchnerismo, Cristina Fernández. O sea que la media sanción que falta la tiene que decidir Sergio Massa, que en un comienzo, recuerden ustedes, el gobierno de Macri, fue aliado de Macri, políticamente fue aliado. Es decir, que el que tiene que impulsar ahora la aprobación de la media sanción ha sido un aliado, incluso, porque esto es la paradoja política de estos días, incluso ha sido aliado de algunos gobiernos, de hecho, fue uno de los que intentó estructurar el peronismo federal. Sergio Massa, recuerdan ustedes, con Schiaretti. Después ese intento fracasó y vino el frente de todos y el peronismo se organizó para tratar de volver al gobierno. Por eso ahí hay una cuestión rara de intereses que están obviamente operando. Bueno, independientemente de eso, hay un sector que necesita tener herramientas para seguir trabajando, produciendo. Tengo para mí que nadie se pegue un tiro en los pies y que va a haber una prórroga. También tengo para mí que hay en discusión elementos de lo que se vendrá, por cuánto tiempo esa prórroga, qué se va a discutir durante la prórroga para una nueva ley. Y bueno, me parece que esa es la tensión que está operando, efectivamente. Guillermo, buen fin de semana y muchas gracias. Igualmente, que la pase bien. Nos vemos.